El señor Ortiz nos informa a continuación que la policía llamada Tigres vendría a llenar un vacío en el tema de la investigación, esto según José Murillo, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Según el director de ACJ, José Murillo, es del criterio que la formación de la policía Tigre, en comparación a la policía militar, tiene mejores componentes. Bueno, la policía Tigres, bueno, en comparación con la policía militar, yo diría que podría gozar de más confianza, porque es resultado también de las aportaciones de la sociedad civil. Ahora, esta policía militar de orden público, lo que hacen es que otros trabajan y ellos llegan con su logo y dicen, fuimos nosotros. Cuando en realidad es la policía nacional la que se está poniendo las pilas. Mientras no exista la voluntad política necesaria, de nada valdrá la creación de más unidades policiales e investigativas. Hemos tenido esta experiencia, recuerden a los cobras, y al final también tuvimos a esa unidad contaminada. Lo que necesitamos es verdadera voluntad política para promover los cambios. De lo contrario, mire, podemos crear policías militares, podemos crear leones, tigres, cebras, jirafas, y al final no vamos a tener ningún tipo de resultado positivo. Los cambios estarán en manos de la clase política del país, que se disputa el control del mismo, sin que exista una verdadera preocupación para las necesidades de la población en general. Con imágenes de Marcio Vázquez, soy Luis Ortiz, Honduras Noticias.